El año 25 de agosto, gran campaña médica gratuita en honor a la Santa Alimeña. Se atenderán especialidades como Medicina General, Dermatología, Odontología, Fisioterapia, Ginecología, Pediatría, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en el atrio de la Basílica del Santísimo Rosario. Organiza el Museo del Convento Santo Domingo. Es la rosa del Perú. Y este sábado 8 de septiembre, nos vamos de paseo a Quilmaná. Visitaremos el Parque de las Siete Maravillas del Mundo, degustaremos su deliciosa gastronomía, réplicas del imponente muralla china, Machu Picchu, las pirámides de Egipto y mucho más. Realizaremos la misa en la Parroquia San Luis de Cerro Azul, buses cómodos, confortables, buena comida, degustación, aventura y recreación. Apoyemos a la primera emisora católica del Perú. Informes e inscripciones a Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488-426-6587. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana en puntos, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, que empieza a transmitir A Pensar Más con Rosa María Palacios. Saludamos a Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Guillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú. Y también se une Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Anca, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Zatipo, AM Tagua en todo el Perú. Y nos pueden escuchar también en los celulares a través de las aplicaciones de Play Store, Smartphone, y en los iPhone también estamos, y en la página web en todo el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Empezamos puntualitos hoy día porque puntualmente ha llegado el presidente del Poder Judicial. Como ustedes recordarán, en circunstancias muy dramáticas, el doctor Víctor Prado Saldarria ha sido elegido como presidente del Poder Judicial del Perú. Y digo circunstancias dramáticas porque le toca enfrentar un proceso de reforma que se da desde el Congreso, pero también internamente. Él ha venido muy puntual esta mañana, quería agradecerle. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Rosa María, un placer para mí estar en su programa y un saludo a todas las teleaudiencias. Este programa se escucha en todo el Perú y quería empezar por preocupaciones que nos van llegando a nosotros de todas partes. Dicen, ustedes se preocupan por la Corte del Callao, por favor, preocúpense por otras cortes. Y usted lo ha hecho en una entrevista este fin de semana. De las primeras visitas que se están haciendo de vocales de la Corte Suprema, han encontrado problemas en 14 cortes. Son 30, entiendo, pero 34 superiores. Bueno, y son las que todavía no han visitado todas. ¿Qué clase de problemas es lo que la gente debería tener más o menos en claro? ¿Problemas administrativos, malversación, problemas de uso de fondos públicos? ¿Cuáles son los problemas que usted diría son transversales a las cortes en todo el Perú? Efectivamente, si se comenzó con la Corte Superior del Callao, es porque obviamente era el distrito más significativo y caracterizado por los problemas actuales. Ayer hemos iniciado la intervención de la Corte de Lima Sur, donde también estamos visualizando ya primeros hallazgos que son preocupantes y que validan las hipótesis que hemos tenido para iniciar este trabajo de mayor aliento y amplitud, que realizaremos los días 23 y 24 de este mes. Efectivamente, la línea de problemas que nosotros encontramos se ubican mayormente en tres aspectos y eso casi es transversal a los distintos distritos judiciales. El primero está conectado a la designación de magistrados supernumerarios o provisionales, los cuales como tienen por vía de elección o designación una decisión casi personal del presidente de la Corte, pues no siempre en este proceso se adoptan criterios claros, no siempre en este proceso prima los antecedentes de carácter técnico o de carácter ético que pueden tener los postulados. Doctor Bravo, paremos ahí un momento para que la gente sea una idea. Digamos, supongamos, tomemos como ejemplo la Corte del Callao. La Corte del Callao tiene más o menos ¿cuántos jueces? A nivel de numerario tiene más de 13 que han estado implicados en el problema. Exactamente, pero digamos, a nivel de titulares nombrados tiene 19 o 20 me parece. Sí, el volumen que tenemos de magistrados titulares casi en todo el país representa alrededor del 30 o 40%. Esa era la pregunta. Para que se haga una idea de la magnitud del problema, es decir, el presidente de corte a su sola discreción nombra casi el 60% de los jueces de ese distrito judicial a su sola discreción. Entonces, claro, ser presidente de corte es casi un botín. Está pero como marcado el camino en la ley. Quien es presidente de la corte puede colocar a quien quiera. Y colocar a quien quiera sirve, como decía Walter Ríos, para poner un vocal que me diga qué es lo que yo quiero. Ahora, claro, él hablaba ya del proceso de nombramiento, los quería estables para que voten además por él. Pero en general es la idea de que el presidente de corte puede controlar los fallos porque además esos jueces supernumerarios que van por un año le deben el cargo a él. Entonces, ¿a quién se le ocurrió este sistema? O sea, hace años que sabemos que esto es un desastre. Fue una distorsión de lo que la ley orgánica del poder judicial y los cambios que se proyectaron desde la ley de carrera judicial generaron, ¿no? Históricamente lo que existieran los jueces suplentes. Así es. Los jueces suplentes eran abogados de ejercicio que eran coyunturalmente llamados a integrar una sala, sobre todo en el periodo de vacaciones de los magistrados. Sin embargo, se creó esta figura con un nombre que a mí nunca me agradó de supernumerario, que inicialmente tenía una posición de selección un poco más clara. Luego, sin embargo, derivó en lo que eran los jueces suplentes. Esto es una decisión que, como bien lo has mencionado, depende en exclusiva del presidente de corte. Otro problema también transversal que tenemos es el manejo de los recursos. No todos los distritos judiciales tienen la calidad de unidad ejecutora. Esto es que manejen autonomía. Pero lo que sí observamos es que en los procesos que tienen que llevarse a cabo para adquisición de bienes, para pago de servicios, contrataciones, etc., no suelen observarse los rigores que la normatividad de la materia y de control aconseja. Bueno, en eso habría que decir dos cosas. Ni la Corte Suprema, doctora. Bueno, la experiencia nos está marcando que efectivamente, aún a ese nivel, encontramos situaciones, por decirlo de alguna manera, no muy claras. Ahora, es también otro problema que nosotros encontramos, es que las líneas de producción de los magistrados son bastante desacompasadas. Aún en distritos de pequeña carga procesal, vemos siempre un nivel de retraso, un nivel de direccionamiento, si se quiere, de procesos. Entonces, todos esos aspectos que los estamos constatando, al margen de ya el más grave, que es las relaciones fuera del sistema, las que nos están mostrando una conexión, una interferencia de terceros, en casos como el callao del crimen organizado directamente, y que van a ser factores que afectan, pues, la imparcialidad, que afectan el manejo adecuado de los procesos que llevan, pues, a decisiones completamente controvertidas o inconsistentes. Como yo lo he sostenido en más de una ocasión, tenemos identificadas salas que aportan un volumen muy alto de sentencias absolutorias, que cuando son revisadas por la Corte Suprema, vemos que no hay una consistencia, que se ha hecho un abuso de normas como el indubio o prorreo, para en realidad encubrir situaciones que merecían otro tipo de veredicto. Entonces, esta es la situación que nosotros queremos afrontar. Y claro está, recoger la opinión de la población que nos va a señalar más defectos que aquellos que nosotros podemos visualizar. Nosotros vamos en un plan de autocrítica, en una actitud de enmienda, en una actitud de recoger las críticas, por más duras que ellas sean, pero que nos deben demostrar dónde están los conflictos y qué es lo que inmediatamente podemos hacer. Esa es la misión que vamos a desarrollar el 23 y 24. ¿Cuántos años tiene usted en la Judicatura? Yo tengo ya, yo ingresé como amanuense, que es el que lleva los expedientes, el año 1978. Y desde allí ya como juez titular desde el año 91. Claro, pero digamos, tiene 40 años en el sistema. Sí, he estado casi en todas las posiciones. En todas las posiciones. He sido relator, juez, instructor, de todo un poco. Muy bien. ¿Y usted en 40 años no se ha dado cuenta de lo que está pasando ahí? Bueno, de que habían problemas siempre ha sido una de las variables que han caracterizado al sistema. Doctor, la lentitud. Empecemos por ahí, por la lentitud. No, la lentitud. En 40 años usted tiene que haberse dado cuenta que el proceso es lento. Y en esos 40 años he transitado también distintas alternativas de reforma. Claro, yo no sé. Desde las que surgieron con la famosa comisión de reforma de los años 60, perdón, los años 70, apoyada por la Universidad Católica, pasando por las que implementaron los militares, pasando por las que luego se hizo a través de la intervención de Fujimori, etcétera, etcétera. Y todas han tenido el mismo discurso. Es decir, el diagnóstico, a priori diríamos, ha sido siempre solentitud, corrupción, falta de autonomía. Impredictibilidad. Exactamente. Pero los procesos de acción sobre esos problemas tan claros, entre comillas, nunca han estado a la altura de un diagnóstico empírico real. A la postre se ha hecho de todo, pero a la vez se ha hecho nada. Y eso es lo grave. Ahora, mire, nos dijeron, yo tengo también muchos años en esto, este año cumplo 30 años de abogada, nos dijeron que el problema estaba en las normas sustantivas. Muy bien. Se cambiaron todos los códigos. Se cambió el código civil, se cambió el código penal, se cambió el código procesal penal, se cambió el procesal civil en los últimos 30 años. Todos los códigos. Tenemos buenas normas sustantivas. Después se nos dijo que el problema eran los jueces. En el año 93 se hizo un cambio radical en el sistema de selección de jueces, en teoría un buen sistema, vino el Tribunal de Honor, no estuvo mal, generó una buena Corte Suprema, finalmente se instaló el CNM, teníamos un nuevo sistema. Y después... Entonces, las cosas que vamos haciendo como sociedad no están resultando porque al final, y le digo mi conclusión, no es un problema de normas, es un problema de personas. Completamente de acuerdo. Y aparte de ello, es que las personas interactúan en función a objetivos, en función a valores, en función a procedimientos. Y eso nos conecta con el gran fracaso histórico del Poder Judicial. No tener objetivos institucionales muy claramente definidos, y segundo, no contar con un plan estratégico de base empírica. Como todos los organismos públicos, tenemos un plan estratégico que se hace, se actualiza, pero que no tiene ninguna consistencia real. Lo que queremos dejar, al menos en el corto tiempo, que yo voy a poder seguir al frente de la institución... Lo podrían reelegir en diciembre, ¿no? Bueno, en principio está eso prohibido, ¿no? Ah, entonces si está prohibido no se puede. Así es. Pero lo que sí quiero dejar es las bases de un planamiento estratégico. ¿Por qué? Porque como bien ha señalado, son las personas. ¿Qué puede esperarse de una institución que cada dos años cambia de gestor y cambia de visión? No existe un norte predefinido al que todos apunten. El primer año es una búsqueda de información, un colocarse en el estado de cosas. El segundo año, cuando recién se comienza a actuar, pues ya se está pensando en el nuevo presidente. Por ende, es que una de las propuestas que hacemos, en primer lugar, es tener un plan estratégico al cual todos los magistrados que tengan la presidencia deben continuar. Y tres, ampliar el periodo de extensión de gestión al menos en un año más, como lo tiene el Ministerio Público. Yo creo que ese aspecto. Segundo, hay algo que ha sido cíclico en la institución. La falta de recursos que ha generado a su vez varios efectos, dominó, entre ellos el más significativo, la huelga anual, ¿no? Hemos tenido siempre una paralización, al igual que los maestros, al igual que el sistema de salud. Pero, doctor, los jueces hoy, hoy, para el mercado peruano, no están ganando mal. No están ganando mal. Por primera vez, le digo, históricamente, los jueces, no estoy hablando del personal administrativo, no están ganando mal. Por eso es que ser juez supernumerario, pues, es atractivo. Por eso es que le dan chambita, pues, a todos los amigos del doctor. Entonces, no es, y además porque los sueldos que se fijan desde Lima son a nivel nacional, y para algunas provincias del Perú, incluso es hasta interesante, ganas más como juez supernumerario que como abogado en una práctica privada. Eso que señalas es correcto, es un proceso de incremento aceptable en línea remunerativa, claro, muy diferente de lo que se da en otros sistemas de la región, pero para nuestra realidad es una remuneración atractada. Sin embargo, eso no lo tenemos en la misma dimensión en el plano de los trabajadores. Allí es donde tenemos las paralizaciones. Los trabajadores tienen un reclamo. Yo ayer he tenido la oportunidad de participar de la instalación de la comisión bipartita, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, que busca en consensos y afinar propuestas para llegar a un presupuesto que pueda fácilmente ser digerido y aprobado por el Congreso de la República. Yo considero esa reunión muy auspiciosa porque la primera vez es que el Poder Judicial entra con una propuesta más realista, como suele ocurrir en nuestro país cada vez que vamos a uno de estos procesos, pues como dice, quien pide al cielo y pide poco pues no está muy bien de la cabeza. Pues aquí ya yo lo que he notado es que nos extralimitábamos. Entonces colocábamos cifras que obviamente nunca iban a poder. No, pero ya demasiado. Entonces eso obstaculizaba... Como toda negociación sindical, pide un disparate primero y después te lo bajan a la realidad. Obstaculizaba de inicio el debate y centrar los puntos. Se nos agotaba el tiempo y no llegábamos a conclusiones serias. Ayer hemos ido con una línea de propuestas más realistas, más cercanas al techo presupuestal que nos corresponde y la recepción que he recibido de parte del ministro de Economía, de parte del primer ministro, ha sido muy positiva. Tenemos muchas esperanzas de que este año podamos alcanzar una estructuración presupuestal en poco tiempo y adecuada a nuestras necesidades. Ahora, vamos a decir una cosa con sinceridad. Como muchos servicios que preste el Estado, el servicio de justicia es de muy mala calidad. O sea, digamos, desde el punto de vista del usuario y es evidente que en un litigio donde hay dos partes siempre va a haber una descontenta. O sea que, digamos que nunca van a tener más del 50% de aceptación y eso sería lo esperable para un Poder Judicial. Pero, el problema es que ustedes tienen pues 10% de aceptación. Menos. No los quieren ni los que ganan. Exacto. Tenemos en las últimas respuestas que yo veo pues obviamente estamos en 2%, estamos en 8%, algo que históricamente nunca hemos sentido personalmente yo, pero es la realidad de las cosas y eso refleja el estado de ánimo, la visión psicosocial que tiene la población actualmente del servicio y de sus integrantes. Muy bien. En ese contexto, sin embargo, nos toca trabajar y lo vamos a hacer hasta el último minuto con el mismo entusiasmo, con la misma línea de obligación y deber institucional que tenemos. Yo sé que es difícil cambiar esa percepción pero creo que la población tiene que ver hechos. Ayer me ha satisfecho mucho cuando menos encontrar tres editoriales de tres diarios diferentes que ya dicen algo de lo que se está haciendo. Es decir, que están saltando el marco genérico de la percepción colectiva justificada por todo lo que está aconteciendo, potenciada por lo que escucha a diario, pero que ya ven que hay una intención. Doctor Prado, yo le voy a decir algo que dice el Papa, lo ponemos acá todo el tiempo. La corrupción no se combate desde el silencio. El problema con la Corte Suprema es que si bien muchos de sus magistrados no son corruptos, han permitido, es decir, han mirado para el otro lado. Y ese es el grave problema del Poder Judicial. Una fiscal provincial, el Callao, un juez de investigación preparatoria, que es lo mínimo que hay dentro de la estructura judicial, son los que han descubierto todo este problema. ¿Por qué han mirado para el otro lado? Hay dos aspectos que son importantes de colocar allí en línea de matiz. La criminalidad organizada moderna es una criminalidad de infiltración y es una criminalidad que busca crear mecanismos de impunidad a partir de diferentes factores, entre los cuales están, obviamente, la captación de funcionarios de alto nivel de las organizaciones. Pero se habían captado todo el Consejo Nacional de Magistratura. Vamos, recuerdo usted que en tiempo de Montesinos no solo se captó eso, se captó todo. Segundo, se ha igualmente captado medios de comunicación y tercero se ha captado también a sectores que están ligados al quehacer político. De manera que tener instrumentos para ese tipo de identificación es estar en el mismo terreno. Por ende, que una de las fallas es que nuestro sistema de control es un sistema clásico, un sistema que está esperando que le hagan una denuncia y ahí empezar el movimiento y acabar en la Corte Suprema después de varios años. No, lo que hoy tenemos que tener son las mismas herramientas que además están validadas por documentos internacionales. Tenemos que tener nuestra unidad de investigaciones especiales. Si tenemos una alerta, como usted dice, un run-run, algo que sea, bueno, inmediatamente, control, debe de colocar un seguimiento, debe colocar una línea de captación de comunicaciones de ese magistrado que está creando esta situación de sospecha. A nivel de jurisprudencia, si ustedes se dan cuenta que el doctor Inostrosa saca una resolución con esta historia del error en tipo, alguien quiere decir talán, pues. O sea, esta jurisprudencia no tiene ni pies ni cabeza. O sea, que un violador no sea violador porque no se dio cuenta que la niña tenía trece y pensó que tenía dieciséis, ya, y que eso lo usen como jurisprudencia obligatoria, ya, ese es un talán, o sea, ese es un elefante, ¿no es cierto?, en medio de este cuarto. No puedes no verlo. Indudablemente. Por eso es que actuamos nosotros rápidamente. Si recordarán, cuando salió el primer, la primera decisión de estas características fue vinculada a las bajos de activos. Inmediatamente, la sala que integraba planteó lo que la ley nos autoriza, una línea de contradicción que fue luego también asumida por el Ministerio Público que es el único legitimado para convocar a un pleno supremo jurisdiccional. Hicimos la respuesta y eliminamos esa ejecutoria. Hoy estamos igual detrás de la otra, ¿no?, porque de hecho hemos observado esa línea de interpretación que realmente no solo carece de coherencia técnica, de justificación mínima, sino que es a todas luces un despropósito y un abuso, yo diría, de poder el decir que cinco magistrados pueden colocarle a todo el país, incluyendo a las otras salas supremas, un criterio como ese. Felizmente, en todo lugar donde hemos estado. Yo tengo una publicación que próximamente va a salir, quizás en el medio de octubre, que se llama La dosimetría del castigo. Y allí un capítulo casi está dedicado a, valga la redundancia, destruir esa línea jurisprudencial, pero oficialmente lo vamos a hacer y hay un pedido para el desarrollo de esta sentencia plenaria, perdón, de este pleno casatorio para emitir una sentencia plenaria que anule esa visión. Así que estamos, en eso sí estamos un poco más atentos. Un poco más, claro, porque es elefante como el dios de Marcia O'Ranta como panorama te cuesta. No, ya si no hacemos eso, pues ya sencillamente para qué estamos. Vamos a una pausa, regresamos, no se muevan, me están llegando algunas preguntas, así que muchas preguntas, vamos a ir poco a poco, vamos a la pausa y regresamos. Muchas gracias. Pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Y este sábado 8 de septiembre nos vamos de paseo a Quilmaná. Visitaremos el Parque de las Siete Maravillas del Mundo, degustaremos su deliciosa gastronomía, réplicas del imponente Muralla China, Machu Picchu, las pirámides de Egipto y mucho más. Realizaremos la misa en la Parroquia San Luis de Cerro Azul, buses cómodos, confortables, buena comida, degustación, aventura y recreación. Apoyemos a la primera emisora católica del Perú. Informes e inscripciones a Girón Camaná, 158 Lima, teléfonos 427-7488-426-6587. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias Papa Francisco Radio Santa Rosa Buenas Nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa Llevándote Buenas Nuevas en tu vida. Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Ocho de la mañana con veinticuatro minutos, ocho con veinticuatro, ya estamos nuevamente en conversación con el doctor Víctor Prado Salarraga, presidente del Poder Judicial, conversa Rosa María Palacios. Hay muchísimas preguntas, yo sé, pero hemos empezado a las ocho en punto para que haya tiempo para las preguntas y una de las cosas que yo le decía al doctor en la pausa es que no hay predictibilidad en el Poder Judicial. Un abogado que te dice que tu caso va a salir en seis meses, bótalo porque es un mentiroso porque no va a suceder así. Él no te puede decir ni cuánto tiempo va a durar el caso ni cuáles son las perspectivas de éxito o fracaso. No te puede decir nada, no porque no haya estudiado y no sepa, no conozca la jurisprudencia. Sino porque estás en manos absolutas de la discrecionalidad del sistema y puede ser cualquier cosa. Bueno, eso no es un sistema pues doctor. En ninguna parte del mundo eso no es un sistema. Efectivamente, no solamente está en el procedimiento y en la mala práctica del operador que abusa o no usa debidamente las normas, sino que también está en los abogados. Por supuesto. Porque nosotros recibimos recursos de revisión, nosotros recibimos recursos de casación que no tienen ninguna base siquiera mínima de aceptación. Pero detrás de ese recurso hay usuarios que están en la expectativa mal creada por el abogado de que eso va a funcionar. Y que a veces funciona. Y como decía uno de mis ancestros el abogado nunca pierde le hay que pagar los honorarios se gane o se pierda de todas maneras. Y aquí el problema es este. ¿Por qué pasa eso? Bueno, en España tuvieron una alternativa no le gustó a mucha gente porque yo creo que aquí tenemos que pensar de alguna manera que las costas no deben de pagarse al final en los recursos de casación sino antes. Esto es que quede como una garantía una precautelar si se quiere para que se sienta que hacer una casación no es escribir cuatro páginas sino es usar conceptos evaluar críticamente una decisión y ayudar a una mejora de una decisión posterior. De lo contrario solamente una burla al usuario es una frustración más grave los recursos de revisión porque se trabaja con la expectativa de gente que está en prisión y que no va a salir. Sin embargo le plantean su revisión y de hecho eso no lo hacen gratis. No, no evidentemente nadie trabaja en el sistema judicial gratis eso nos ha quedado todos clarísimos pero el tema es el siguiente doctor que a algunos si les liga como dice la gente entonces si a algunos si les liga la casación que perdemos no perdemos nada pongamos dos ejemplos así pareciditos ¿no? Keiko Fujimori si consigue su casación para que no la todavía no se haga resuelto pero consigue que le admitan la casación por el caso de donaciones de campaña casos cocteles Ollantumal Reos en cárcel piden una casación mismo caso donaciones de campaña lavado de activos con medida de detención preventiva y la Corte Suprema no advierte la casación y se tienen que ir al TC para poder salir o sea le dan la casación por el mismo caso a dos figuras públicas conocidas con poder a una sí y a la otra no explique eso eso no lo entiende nadie bueno dos aspectos ¿no? dice un viejo adagio español con el perdón del público cura y magistrado casi castrado para dar a entender que la posibilidad de un juez y en mi caso ahora de un presidente del poder judicial de dar opinión en casos que se están ventilando y que están en un nivel de trámite no me es permitido ni por la ley orgánica ¿no? pero lo que si le puedo contestar fuera de esos casos es que efectivamente la falta de predictibilidad la falta de una jurisprudencia ordenada sistemática que permita reconocer línea de argumentos sólidos no es una de las características de las decisiones judiciales en todas las instancias estamos en eso porque hay también una línea de acuerdos plenarios yo como sabe tengo una especialidad en el derecho penal he trabajado en muchos acuerdos plenarios que incluso han enmendado los errores los vacíos de la legislación producida por el congreso y que se aplican perfectamente pero de hecho en el caso de prisión preventiva créame que los acuerdos plenarios no se aplican perfectamente claro yo le decía de cualquier cosa lo que han hecho ustedes han fijado unos criterios y los jueces abajo hacen cualquier cosa yo me refería cuando hablamos de derecho penal obviamente también hay que hacer un matiz yo soy especialista en derecho penal material no en lo procesal y yo comparto con usted su opinión para mí el peor acuerdo plenario que tenemos es el que tiene que ver con prisión preventiva es absurdo que los jueces se pasen horas y horas como loros explicando una cosa que se la dice la parte que la reproduce en la otra parte y luego para como cereza del final después de muchas horas colocar un resumen de todo eso eso me parece un absurdo antes no actuábamos así yo no veo que esa sea una de las casaciones que ayude más bien agota a todos crea confusión y no permite resultados oportunos ojalá que en los plenos que se vengan planteemos una revisión cuando menos téngalo por seguro que yo lo voy a pedir muy bien por lo menos va a esa porque la depresión preventiva le digo es la peor y además la aplicación que hacen de ese pleno sabe Dios que y además donde estamos viendo casos en Lima usted sabe lo que pasa en el resto del país luego tenemos casos donde es imposible obtener justicia caso emblemático para las mujeres Arleth Contreras en Ayacucho es absolutamente imposible ya no podemos hacer más marchas ya va por tercera vez a entrar a su caso le han quitado al fiscal porque han declarado al estado en indefensión han tenido que nombrar a otro fiscal que se ha tenido que inhibir porque es amigo de los demandantes perdón del victimario entonces ¿por qué no se traslada ese caso a Lima? no sé y seguimos en ese plan entonces si los casos emblemáticos de personas que no van a alcanzar justicia nunca porque el entorno en el que está una provincia pequeña donde todos se conocen es imposible porque el juez el que te juzga es amigo de tu victimario ¿qué hacemos doctor? bueno ya tenemos una alternativa que se pensó años atrás pero que luego se fue perdiendo en el tiempo en la línea de otros conflictos y es relanzar con una nueva estructura lo que conocemos como el observatorio de casos judiciales emblemáticos este es un organismo cuya tarea esencialmente está dirigida por un lado a apoyar a las unidades que llevan a cargo procesos de trascendencia segundo este apoyo debe estar ligado en primer lugar a líneas de difusión a control de crisis y también a todo el apoyo logístico necesario y en ese contexto ya hemos tomado cuenta del caso mencionado y de otros donde efectivamente hay que plantear reformas o prácticas cuando menos que superen los complejos requisitos para hacer una transferencia de jurisdicción lo hemos logrado hacer en varios casos en los banales claro en el callao ya los casos el caso y otros casos se van a pasar también entonces este este suceso que es emblemático para el país por lo que representa tiene que tener algún nivel de tratamiento especializado y no puede ser el único caso porque hay cientos de personas en todo el Perú que dicen donde yo estoy no me pueden juzgar que no necesariamente piden venir a Lima pueden pedir el que está en Ayacucho ir a Ica el que está en Arequipa ir a Tacna pero lo que no quiere es que los juzguen en su mismo sitio por la relación personal que hay entre los jueces y los litigantes esa es una de las razones lamentablemente nuestra legislación sobre transferencia plantea requisitos bastante elevados específicos uno complejidad del caso es decir pluralidad de personas involucradas que no necesariamente pasa trascendencia nacional claro tres necesidad que se yo ligada a la seguridad de los operadores de justicia bueno este tipo de casos no están pero tenemos otras alternativas como por ejemplo configurar juzgados ad hoc configurar pero está prohibido está prohibido pues la justicia ad hoc de acuerdo a la constitución pero podemos manejar excepciones y el otro aspecto está justamente en ver razones de seguridad el victimario impugna de todas maneras el victimario o las partes tienen ese derecho y lo van a utilizar y van a abusar muchas veces de él sin embargo la judicatura tiene también que buscar indicadores de eficacia y si estamos dándole vuelta a un proceso tres o cuatro algo mal está allí y eso no puede continuar además porque hay un principio rector que es que todo proceso tiene que tener un plazo razonable y no podemos estar entonces ahí hay mucho si me dijera usted está en penal pero no le digo en civil me imagino y en constitucional y que hablar de laboral y este drama de las personas de la tercera edad que tienen que estar detrás de pensiones que a veces son no solo pequeñas sino que son absurdas en la litigación que se genera con el estado no no además que eso las va a cobrar la viuda y los hijos porque no la va a ver el litigante nunca está clarísimo para sus nietos será la plata porque litigante para cuando salga la sentencia yo siempre le cuento le estaba contando la cosa a mi casito yo tengo una acción de amparo hace cinco años un amparo un amparo es una acción sumaria según el código sumaria cinco años en primera instancia no ha salido el mismo juez hicimos informe oral en junio del año pasado y nos dijo si doctora para navidad el líder saldrante de navidad por supuesto doctora acá seguimos esperando estamos en agosto entonces yo no discuto la honorabilidad del juez pero hay otra cosa doctor yo pensaba pues que los jueces tenían mucho trabajo pero escuchando al doctor Inostrosa primero habla todo el día por teléfono y segundo siempre dice yo a la una me voy la mitad de su llamada se haga así yo a la una me voy se va a Rusia un mes se va a Estados Unidos es representante de la corte estaba planeando un viaje a China entonces tú dices ¿a qué hora trabaja esta gente? por el amor de Dios esta revisión que se hará en el interior del país tiene que mostrar también esos indicadores es decir tenemos que hacer medición de rendimiento y un indicador necesario es la duración razonable de un proceso un elemento también de medición es el volumen de acierto es decir estas cosas de las cuales siempre hemos hecho tema de debate en las reformas o en las propuestas de reforma mayormente se han quedado aplicados como bien lo señalaste en su inicio en Lima pero la realidad del interior no solo de las grandes ciudades sino de aquellos distritos y aquellas provincias donde el problema es mayor yo puedo asegurarle a la población que a través de las comisiones que hemos constituido ese es un tema prioritario sobre todo en el caso previsional ya hemos encontrado una alternativa que espero al implementarla en los próximos en las próximas semanas permita que todo este volumen tan grave de procesos ligados a criterios ya resueltos es decir de todas maneras va a tener la razón pero el tema de la espera la lista de espera o los ritos excesivos o el interés de litigiosidad de la contraparte que es el estado y que a veces es el propio poder judicial contra los trabajadores hace que se se quede sencillamente en un proceso de nunca acabar y claro está de injusticia el otro problema es que a veces el poder judicial creo que no ve la realidad nacional porque no organiza el sistema de acuerdo a las necesidades del país por ejemplo tenemos una epidemia de violencia familiar y no tenemos juzgado de violencia familiar tenemos juzgado de familia entonces el juez de familia que tiene que ver patria potestad alimentos tenencia de niños tiene que ver violencia familiar cuando no es su especialidad tampoco a ver doctor me dice si 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 que cambio vamos a tener ahí esa es una de las líneas de innovación bueno hace dos días hace dos días no perdón hace unos días se han emitido dos importantes normas una que atañe justamente a la prevención control y represión de la violencia familiar y de la violencia contra la mujer y otra que está ligada a el llamado proceso de pérdida de dominio esto es a la recuperación de aquellos bienes que tienen un origen ilegal o no definido pues bien ayer justamente en la reunión preparatoria y de instalación que he tenido con el señor ministro de economía el primer ministro los equipos técnicos del poder judicial y del ministerio de economía uno de los puntos que diríamos está implícitamente ya acordado es la provisión de los recursos que necesitamos para poner en operatividad todos los juzgados y salas que usted está reclamando en este momento para violencia familiar exclusiva específicamente así que ¿y cuántas pondría en todo el Perú? en los distritos que hemos identificado como de mayor opción pero eso ya es una práctica esto ya es una amplia que es lo que hemos estado haciendo ahora vistiendo santos de vistiendo a otros bueno como nos falta juzgado de violencia familiar entonces el juzgado penal que ahora se convierte ¿y qué hago con los que están procesados en el ámbito penal? ni chichas ni limonadas como diría un viejo cantante chileno este lo que tenemos que hacer es que si se nos exige mayores unidades que son necesarias esas leyes tienen que estar acompañadas del respaldo financiero pero las leyes suelen decir al final que esto lo haga el poder judicial con lo que ya tiene que en realidad no tiene entonces lo que ahora he planteado como una cuestión llamemos así esencial ha sido eso y por ende felicito y agradezco la buena disposición del gobierno que entiende que este es un problema que ya se salió de las manos al estado y que significa que tenemos que actuar y no solamente en el plano de lo penal porque esto está conectado con toda una línea de efectos psicológicos preventivos y que tenemos que trabajar hay casos de violencia de familia que no son penales pues ese es el problema por eso están en los juzgados de familia entonces son casos que tienen que ver con faltas con en fin otro tipo de medidas medidas cautelares para las víctimas pero que los tiene que ver un juez entonces esos casos que están yendo a juzgados de familia están saturando los juzgados de familia que tienen que ver otras cosas y no están resolviéndole a las mujeres porque la mayoría de las litigantes las denunciantes son mujeres además a las cuales el estado le dice todos los días denuncia 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 van a la comisaría denuncia y hay que ver lo que le pasa después a esa pobre mujer por hecho se sacó las famosas medidas de proteger no protegen absolutamente el espacio que decide proteger y eso es lo que vuelve a ser ¿cuántos juzgados en Lima van a haber para violencia familiar por lo menos en Lima estamos pensando más o menos en un porcentaje de cinco juzgados y también salas dos salas pero eso va a crecer según la necesidad según la necesidad para todo Lima que incluye Norte Centro Callao porque se van a hacer juzgados para dedicación exclusiva a ellos entonces este es un balance preliminar porque la ley se ha dado hace dos días exactamente entonces tenemos que hacer un estudio técnico de cuál es la línea de demanda etcétera pero claro hay lugares muy claros novia María del Triunfo etcétera donde tenemos y hay otra cosa antes de irnos a la pausa en violencia que no quiero dejar pasar que es a ver como lo que se llama el papeleo el adoración al papel que hay en el Poder Judicial hoy en día llega una mujer a una comisaría a presentar una denuncia y al policía le pagan por ser taquígrafo más o menos cuando bastaría una pequeña cámara donde la mujer pueda contar su historia y eso basta con eso para que esa sea su denuncia es una denuncia testimonial en video que se remite al juez y el juez lo único tiene que ponerlo es en su computadora y verlo y ya tiene el testimonio a la parte y si quieren va con una sumilla pero no necesariamente tiene que sentarse y repetirle al policía repetirle al fiscal repetirle al juez durante el proceso cuando ya está el testimonio grabado ese ha sido el objetivo en el caso de menores de la famosa cámara GESEL exacto pero no se usa pues es decir no tenemos en todo el país esto entonces pero una camarita no le digo la GESEL una camarita como la que tenemos acá vamos que se yo un teléfono celular exactamente pero el problema el problema es justamente otra consecuencia de esas que yo llamo aunque a muchos no les guste pero lo seguiré diciendo reformas de papel creamos mucha expectativa hacemos leyes que tienen todos los estándares internacionales pero ni capacitamos al que las va a aplicar ni le damos los recursos para hacerlo moraleja se frustra todo el mundo y se pierde o se desgasta la iniciativa y además otra cuestión la carga procesal más grande del Perú ¿dónde está? en los juicios de alimentos ahí está usted saca los juicios de alimentos y saca los juicios de pensiones y usted se queda sin chamba porque de verdad que los otros juicios podrían pasar o sea la carga penal no es tan grande como la cantidad de juicios de alimentos que hay bueno eso depende de los indicadores y tipos de procesos pero una cosa si es cierta que juicios de alimentos o multas de tránsito pueden llegar a la corte suprema y eso es un absurdo así es porque lo que lo que tú piensas en un juicio de alimentos es ahí sí hay un niño que no tiene que comer entonces lo que tú estás pidiendo es la celeridad más inmediata que pueda haber o sea este mes que me deposite a fin de mes ya no que me esperemos seis años para llegar a la corte suprema para que me den unos de vengados de Dios sabe cuándo ¿no? entonces yo entiendo yo entiendo que tiene que haber pluralidad de instancia o sea no me opongo a eso obviamente pluralidad no quiere decir llegar a la corte suprema no trío ¿no cierto? entonces evidentemente se podía prohibir que los juicios de alimentos vayan a la corte suprema completamente de acuerdo ah estamos de acuerdo vamos rápido entonces vamos a la pausa y volvemos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida participa de la peregrinación al Santuario de la Virgen la Aparecida en Sao Paulo Brasil del 15 al 22 de noviembre visitaremos su santuario la Catedral de C el Templo de Salomao el Museo de Arte City Tours por la ciudad informes en Girón Camaná 158 Lima teléfonos 427 7488 426 6587 cupos limitados con tu colaboración ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario Radio Santa Rosa 62 años llevando buenas nuevas en tu vida la experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales las comunicaciones se congestionan debemos estar preparados lo más importante mantén la calma evita llamar y menos insistir utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte y si estás en la zona de emergencia marca el 119 y deja un mensaje de voz esta es la comunicación luego de una emergencia escribe primero y evita llamar mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios Ministerio de Transportes y Comunicaciones ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculaser la mejor clínica especializada en ojos Oculaser cuenta con tecnología en cirugía de vanguardia en cirugías de catarata miopía, retina y trasplante exámenes especializados convenios con todas las EPS llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook www.oculaserperu.com Oculaser líderes en láser para la visión Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de medios de comunicación ¿Cuál es la cantidad de preguntas que tienes ahí? A ver Bueno se están hablando cuando intervienen cortes dicen en Arequipa que hay muchas irregularidades en Cusco nos están escribiendo bastante de Arequipa y Cusco y de Ancash nos escuchan en todas partes así que Sí la intervención a esas cortes que han mencionado y a otras tienen dos etapas la primera que es llamemos a los puntos más neurálgicos será el día 23 y 24 pero yo quiero hacer que esto que es una innovación inédita en la historia del Poder Judicial del Perú se convierta en una política institucional y por tanto año a año se hagan este tipo de intervenciones ¿Quién realiza la visita? La visita es una comisión que coordina un magistrado de la Corte Suprema o sea toda la sala se va a movilizar está integrada por un auditor de contraloría está integrada por un magistrado de control interno está integrada por personal de gerencia del Poder Judicial y por equipo auxiliar se entiende que esta esta comisión va a tener un conjunto de tareas que ya están definidas en un protocolo que hemos hecho público además y va a tener etapas previas por ejemplo en estos días mandamos a los diferentes institutos judiciales un conjunto de una especie de cuestionario de puntos centrales que sirvan de información y que nos muestren también que es lo que nos quieren decir ¿no? porque luego vamos a acotejar si eso es cierto o no in situ ¿no? vale decir estamos usando una especie de símil de lo que son los procesos de evaluación multilateral internacional o sea cuando el Perú tiene que responder primeramente responde y después le vienen a ver si dice la verdad algo así es lo que vamos a usar y a esta comisión le vamos a dar plenos poderes vamos a dar las facultades que tiene el presidente además como estamos en emergencia van a ser delegadas en ellos para que puedan tomar decisiones inmediatas en los aspectos que la ley nos permite que son hacer cambios básicamente de colocación cambios de colocación intervención suspensión de personas pero nada más porque ahí tenemos un problema grave o sea la destitución de un juez solamente le corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura hoy no tenemos Consejo de la Magistratura pero si tenemos facultades de control para generar una abstención que puede ser século o século se entiende por razones hasta que haya un consejo pues pero de momento nosotros podemos digamos si se trata de personal administrativo ahí sí podemos destituirlo evidentemente pero no personal administrativo me refiero a jueces de los supernumerarios pueden salir sin problemas pero de los jueces nombrados necesitan al Consejo Nacional de la Magistratura y eso me mueve a la pregunta de César Inostrosa ¿va a estar suspendido por siempre? su todo magistrado de la Corte Suprema todo fiscal supremo todo alto funcionario goza de privilegios así es de los cuales yo soy también un objetor para mí ningún funcionario que realice una conducta disfuncional que incurra en un acto que la ley califica como delito tiene que tener privilegio debe enfrentar la justicia debe enfrentar las consecuencias de sus actos inmediatamente lamentablemente acá tenemos que hacer una preestancia en el Congreso el Congreso tiene sus propios procedimientos y a partir de allí se habilitará un proceso penal o se hará una inhabilitación del funcionario mientras tanto tenemos que estar en compás de espera y eso es lo negativo ya en muchos países como consecuencia de esta corrupción generalizada de personas expuestas políticamente que se da en nuestra región en los últimos 10 años muchos países están optando por eliminar los privilegios que generan más en estos casos era una defensa política pero no en estos casos así que yo estoy ojalá que nuestros parlamentarios comprendan que ese también es un clamor ciudadano no han mandado esa reforma no digo que ojalá bueno es que no todo hay que mandarlo creo que hay cosas que uno por iniciativa propia puede reformarla con 66 votos y votarla también ahora hay acá una preocupación porque el fiscal Chávez está pidiendo que se investigue a los que han filtrado estos audios y se lo ha encargado al fiscal Víctor Raúl disculpenme Rodríguez Montesa ya saben de qué filiación es y eso incluye al juez al juez que de investigación preparatoria no solamente van a perseguir a la doctora Rocío Sánchez que es una fiscal valiente sino al propio juez que autorizó desde el poder judicial ¿cómo pueden proteger al juez del callado? un juez humilde el juez Roque que lo que hizo fue permitir que esto se investigara los canales de intervención desafortunadamente están delimitados y entonces un fiscal de control interno que es control interno valga la redundancia tiene las facultades de recibir denuncias contra jueces ese es un problema que se ha gestado en la ley y que lamentablemente no ha sido reevaluado yo creo que este ejemplo que usted nos está dando es una oportunidad de plantear dentro de toda esta línea de reformas que vamos no se puede interferir en una institución de esa manera nosotros tenemos canales de tratamiento de la conducta disfuncional de nuestros jueces tenemos la oficina de control de la magistratura y tenemos eventualmente pues las posibilidades de una destitución al consejo de la magistratura y una denuncia ya no al fiscal de control interno sino una denuncia a la fiscalía que corresponda entonces esto me parece que debe ser puede leerse de varias maneras y de hecho yo voy a llevar hasta la plena en tanto conozca más en detalle lo que usted aquí me está mencionando el juez tiene el derecho de pedir o de plantearle a la institución cuáles son sus razones y sobre todo la institución tiene la obligación de defender su independencia y autonomía porque el doctor Roque Serapio lo que ha hecho es hacer Serapio Roque y en eso son muy claros la independencia y autonomía de los jueces de los buenos jueces la vamos a defender eso no es algo que nazca únicamente de una gestión es una obligación constitucional que lo escuche el doctor Chávarri a ver qué más tenemos bueno qué pasará con los jueces supernumerarios designados por el expresidente de la corte Lima Sur así también ayer fue un día de mucho trabajo el domingo fue un día muy gris para nosotros en línea de noticias de información pero inmediatamente la primera acción que dispuse llegando a la oficina fue la intervención en la corte de Lima Sur que está a cargo de la doctora Janet Tello Gilardi una magistrada de reconocida trayectoria y compromiso con la justicia del país y ella ya empezó pese a su estado pese a que se encuentra convalesciente convalesciente de manera valiente y comprometida con la institución ha estado allí y ya empezó a tomar las primeras diligencias algo que nos preocupa y que tenemos hoy que definir es que cada vez que llegamos a estas intervenciones en los despachos de los presidentes no encontramos absolutamente nada cargan con todo en el despacho de Walter Ríos no había pero ni la biblia con la que juraba nada entonces esa nada tenemos que bueno hoy la tecnología nos permite rastrear cosas así que vamos a buscar de ser eso lo pertinente reconstruir situaciones ahora este el problema ahí doctor es que no pueden sacar de golpe a todos los jueces supernumerarios porque tienen que seguirse prestando el servicio de justicia no de poder podemos no si yo sé de hecho estamos en una emergencia yo creo que la población tendrá que tomar en cuenta esto o se quiere quedar con los malos jueces que están ahí que ya los conoce no así que eso si lo vamos a hacer si hay que descabezar a todos los jueces lo vamos a hacer inmediatamente convocaremos o veremos el historial de los empleados que tienen que pueden ascender y que son abogados pueden ascender momentáneamente a ellos bueno hay muchos pedidos que intervengan en la corte del Cusco o que intervengan en Arequipa luego que se necesita para para meter preso al señor Inostrosa la pregunta es clara que haya una denuncia fiscal la denuncia fiscal ya existe que funciona el Congreso en ese sentido así es y con relación a las intervenciones para adelantándome con todo respeto a la teleaudiencia son 14 distritos judiciales en la primera parte de este proceso que van a ser intervenidos a partir de los días 23 y 24 que expliquen el proceso disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez pregunta Giancarlo José Domingo Pérez claro es un canal de control interno y que está en su escenario natural que es el Ministerio Público creo que ahí habría que trasladar la pregunta bien también muchas preguntas sobre el caso Arlet Contreras sí bueno lo que nos ha dicho el doctor es que están viendo la posibilidad de trasladar el caso a otra jurisdicción doctor a pesar de que la norma no lo indique porque no hay una pluralidad de personas o asegurar en el peor de los casos vamos a decir el plan B es que aseguremos una sala imparcial pero como dentro de Ayacucho es imposible veremos las formas a veces podemos vamos tenemos una sala nacional que está integrada por magistrados de diferentes distritos judiciales algo de ello recuerde que estamos en emergencia estamos en emergencia hay que entender que la emergencia nos da un escenario distinto en la medida en que nosotros no afectemos políticas prácticas o normas esenciales vamos podemos hacer muchas cosas lo que pasa es innovar vamos bueno preguntan si usted no conversaba telefónicamente con el señor César Dianostrosa hay amadas lo he dicho en más de una ocasión audios se encontrarán de cuando yo era cantante universitario y también cuando he hecho conferencias pero del calibre y de los contenidos que allí se mencionan ahora es una le voy a decir una cosa a mí me llama la atención yo hablo por teléfono pero no hablo tanto por teléfono ¿no? o sea evidentemente son grabaciones de seis meses pero todo el tiempo están hablando por teléfono además otra cosa ¿qué tanto tiene que conversar? un magistrado del callao con un supremo el problema es una cultura negativa que se ha internalizado en la práctica de muchos operadores no solamente el sistema de justicia sino el sistema político todas las cosas las puedo conseguir a través de una intermediación y todas las cosas las puedo conseguir ni siquiera sacando una cita sino hablando por teléfono no quiero ir por ventanilla es que hay cosas que son ridículas le pedía mostrosa este casi un certificado de buena conducta chavarri que lo puedes conseguir tu certificado antecedentes penales como cualquiera por ventanilla porque se lo pedía yo creo que ese es un punto que debe de ser erradicado pero que vamos es un arraigo ¿no? es decir esto tiene que trabajarse desde la conciencia ciudadana es decir desde el proceso de socialización de nuestro ciudadano el que no caiga resbala hasta el mismo doctor San Martín llama por una cosa que es justa absolutamente justa y tenía razón porque él es un litigante y no le estaban administrando o sea tenían que pasar partes a registro vamos que es una tontería y se la tenían detenida y tenía razón de quejarse pero ha podido presentar su queja por escrito ¿no? por ende este es un problema cultural es cultural así es y ojalá que el ministerio de educación también que no tiene que estar aislado de esta problemática el ministerio de educación vuelva a considerar en la línea de los programas los contenidos de valores cívicos de respeto a autoridades y del significado de las autoridades yo dicto un curso para altos oficiales de la policía nacional en la universidad católica un curso que gira sobre criminalidad organizada sin embargo en una de las sesiones donde analizamos este suceso de personas que agredieron a policías y que generaron respuestas punitivas muy severas porque así eran establecidas la ley ¿no? y claro ellos reaccionaban a que un acuerdo plenario de la corte suprema de alguna manera había matizado esa desproporción pero ponían razones valederas señor nadie respeta a la autoridad si pero nadie se puede ir 8 años a la cárcel por una cachetada a un policía o un tipo que está borracho ahí le dice Zambacanuta a los que están en la comisaría y también 8 años no pero detrás de ello detrás del exceso o de la mala experiencia está un factor el respeto a la autoridad ayer hemos visto también por los medios de comunicación como una persona agrede de manera continua a un serenazgo serenazgo de tránsito que simplemente le dice bueno usted obtenga infracción no hay un reconocimiento de la falta sino una especie de entendimiento de que eso es una agresión personal y a la cual hay que responder violentamente eso expresa dos cosas uno o hay un problema psicológico propio del estrés de nuestra vida diaria y de nuestra coyuntura o dos hay un bajo sentido de estima por las autoridades hay un bajo sentido y eso es lo que yo entiendo ya no es un tema de ley es un tema de formación no evidentemente o sea un niño de kindergarten respeta a su profesora lo que no se le enseña es respeto a autoridad y yo recuerdo vamos y la segunda cosa era hace muchos años pero recuerdo que en Coquito o en los libros que leíamos cuando éramos pequeños venían las autoridades de mi distrito y uno sabía quiénes eran y la segunda cosa que un niño aprende es a esperar su turno y hacer su cola y parece que ni los magistrados quieren hacer cola o sea todos quieren por adelante que le traigan las entradas que lo llevan y lo traigan todos quieren mándame un patrullero qué cosa es esto o sea ahora en el caso de el presidente de la corte de Ima Sur hay personas que dicen perdón pero cuál delito ha cometido él dice tengo plazas por favor mándeme gente porque la inscripción está abierta para todos tú me has dicho que tiene gente dirés que postulen que voy a designar a los que oyen ahí qué es lo que hay hay tráfico de influencias bueno primer aspecto y el porqué de la intervención inmediata primero es un magistrado que renuncia a la presidencia con lo cual nos crea un vacío de poder y de línea de actuación que debemos resolver segundo en las primeras acciones según la información que estamos recopilando y debo desde aquí expresar públicamente mi reconocimiento nuevamente y felicitación a la representante del poder judicial en estas tareas ya hemos encontrado indicadores preocupantes ni la oficina del control interno perdón ni la oficina del actual reemplazo y del otro la documentación ha desaparecido pregunta es por qué ha desaparecido la documentación de control interno exactamente así que algo así no tengo la información ahorita precisa recién voy a reunirme tenga cuidado con los incendios bueno esos indicadores esos indicadores que tenemos que constatar de ser ciertos nos marcan pues una línea de sospecha ya preocupante nosotros estamos brindando las garantías propias que tiene toda persona que es objeto de una imputación que es objeto de un señalamiento pero también estamos aplicando nuestros procedimientos y vamos somos jueces ya sabemos ahora se ha renunciado usted sospecha que se ha renunciado tan rápidamente debe haber más que esa llamada esa es materia del proceso de indagación que se está haciendo y además el proceder o sea lo que se conoce en el audio es una cosa lo que nosotros tenemos que hacer es un antes y un después claro ¿qué pasó? un contexto exacto él dice que esas personas nunca asumieron ninguna función de jueces supernumerarios justamente por eso la indagación el trabajo de campo tiene misión identificar eso en ese y en todos los casos que vayan siendo conexos complementarios o análogos por eso es una identificación a la corte no en particular a una persona ¿qué más tenemos? si le gustaría tener un sistema de justicia como el sistema de Estados Unidos es muy complicado ¿no doctor? jurados no podemos tener acá bueno en una de nuestras propuestas de cambio y en una de las comisiones que estamos trabajando para apoyar las reformas planteadas por el ejecutivo se ha hablado de un consejo nacional por la reforma judicial entonces allí tenemos que llegar no con la mano vacía sino con propuestas concretas se ha puesto como tema el abrir a la ciudadanía espacios de actividad judicial ¿no? hay diferentes modelos está el clásico anglosajón de los jurados está el germano occidental de los escabinos es decir un juez titular y dos jueces que surgen de las personas notables del pueblo yo creo que no es algo que esté apegado a nuestra tradición pero tampoco es algo que debemos nosotros dejar es más recordemos que nosotros tenemos justicia originaria no si eso tenemos justicia de paz reconocida y no y además tenemos formas de justicia que está ligada fuera del aparato de justicia formal y es participación ciudadana directa algo de ello debe de ser objeto de un análisis y de posibilidades de ensayo yo no le tengo miedo a los ensayos yo no le tengo miedo a los operativos a los pilotos veamos que ocurre el problema el problema doctor como usted ha dicho es que ese sistema el sistema anglosajón es carísimo si usted no tiene plata ni para poner juzgados de violencia familiar imagínese lo que es poner juzgados a veces la gente no entiende tienes que tener a 10 o 12 personas depende del sistema que adoptes encerradas completamente aisladas y manteniéndolas a lo que dure el proceso yo creo que el sistema por proceso el sistema de juzgados que ya se ensayó históricamente en nuestro país hacia los años 20 del siglo pasado no prosperó por esa razón es carísimo pero lo que sí no hay forma de pagarlo pero el escadino no es algo que me parezca tan alejado el problema es que eso funciona en comunidades pequeñas exactamente que ya funciona que de hecho ya funciona porque el juez de pano letrado es eso y tenemos procesos procesos donde puede iniciarse esto por ejemplo lo que usted mencionó juicios de violencia familiar juicios de omisión de asistencia es decir yo no quiero cerrarle la puerta me parece una posibilidad de futuro que cuando menos merece ser ensayada ¿qué más tenemos? en cuanto al proyecto de ley de declaratoria de emergencia del poder judicial y del ministerio público ¿cómo va el avance y qué pasos vienen? bueno ya la parte formal la parte estratégica está definida estamos en lo táctico entonces estamos en la preparación de la implementación de las operaciones en campo y estas se van a realizar no se necesita una ley ustedes mismos no hay ninguna necesidad que el congreso intervenga en esto ok o sea el poder judicial por sí mismo ya está se está ejecutando y se supone que este proceso de emergencia es hasta diciembre 90 días pero podemos prorrogarlo según como vayamos hasta que termine este mandato de emergencia y de ahí se convocan a nuevas elecciones y se elige a un presidente del poder judicial que ya tendrá un mandato de dos años salvo que haya algún cambio en la reforma y le dé más tiempo porque las propuestas es que sea tres pero lo que queremos es que esos tres años estén acompañados de un planeamiento estratégico de aquí al bicentenario cuando menos de manera que el que venga no esté pensando qué va a hacer o no esté atado a una expectativa personal sino que esté obligado institucionalmente a continuar doctor usted sabe que eso es casi imposible ¿por qué? porque Adán es cada uno de ustedes o sea cada vez que uno llega arriba dice bueno eso dijeron mis antecesores pero yo no estoy de acuerdo y empezamos de nuevo yo creo que lo que ha ocurrido con la experiencia reciente donde se ha demostrado que la corte suprema tiene un poder también de destituir a un magistrado que tiene la dirigencia y que no la está llevando a cabo que se está apartando de los acordos nacionales esta es una reforma importante nosotros nos encontramos con una coyuntura difícil ¿qué hacer con los magistrados que tenemos en la sala plena y a los cuales no podemos quitar de esa situación? los han suspendido por no iniciativa nuestra sí sino del Consejo Nacional de la Magistratura en el caso en el caso de Inostrosa nada más por eso es que en otros casos no podemos tomar esa atribución entonces lo que estamos pidiendo en nuestra línea de reforma es que tengamos esa facultad ¿de poder sacar a un magistrado? separarlo de la Corte Suprema pero usted sabe que todo funciona en cascada en el Poder Judicial entonces eso podría ser también cada Corte Superior vamos a verlo no está más ¿para qué serviría la autoridad externa que se va a crear? lo que queremos señalar es que hay situaciones ordinarias y hay situaciones extraordinarias de emergencia las situaciones extraordinarias son las que tienen que tener esta llave de acceso llamemos extrema las otras por el conducto propio de los órganos va a ser muy difícil creo yo que las circunstancias que hoy tenemos se vuelvan a arrepentir en eso hay que ser firmes como decía el viejo reflan de origen colombiano quien no conoce su historia y no la toma en serio la va a arrepentir no me refiero a que no haya corrupción en el Poder Judicial por supuesto que va a haber somos humanos pero el tema es que va a ser muy difícil que se repita la circunstancia de que se logre grabar durante seis meses a un conjunto de magistrados hablando de todas sus cuchipandas pues es ya no lo van a hacer de esa manera ¿se da cuenta? o sea dos veces no lo capan al gato para ponerlo en más cristiano no lo van a hacer así claro hay que acostumbrarnos ¿no? a que la línea de evolución de los mecanismos de prevención y control de la criminalidad organizada de la criminalidad asociada de la criminalidad de las personas de poder está ligado justamente a posibilidades de renovar estrategias bueno pero tampoco hay que quedarnos nosotros tenemos que hacer algo similar Montesinos tenía una organización criminal vertical donde él era la cabeza con Fujimori esta ya no es así esta es una organización multicéntrica claro pero bueno y es un tema más técnico ¿no? porque yo diría que lo que ocurrió con Montesinos no era una organización vertical vertical tal vez la de sendero pero en el caso de Montesinos era una red ¿qué cosa es una red? es una red una red implica la existencia de diferentes unidades que ni siquiera sabe que existen entre sí que hay un hilo conductor un hombre clave que las moviliza y las hace operar en la coyuntura que las requiere y que está integrada por justamente lo que pueden hacer las cosas que se necesitan en el momento preciso ¿no? bueno en este caso es multicéntrica y además con intereses no necesariamente convergentes casi siempre sí pero a veces no a veces se cruzan los intereses ¿no? pero el tema es capturar el Consejo Nacional de Magistratura para que a su vez te designe los jueces que tú necesitas para que a ti te elijan en las posiciones que tú necesitas y a cambio de eso repartir favores es que yo creo que confluyeron en la realidad de este Consejo de la Magistratura que de hecho ha sido muy diferente de otros ¿no? este ha sido peor de todo pero iba a ir iba a ir en decadencia por eso confluyeron factores negativos que mostraron la inconsistencia del sistema de elección la inconsistencia de los perfiles de acceso y la inconsistencia de los procedimientos de reclutamiento todo estuvo mal y antes no lo habíamos visto porque bueno había tal vez una práctica más este seria más comprometida de las personas que lo integraron pero en esta ocasión todo fue tan tan diferente vamos del Consejo de la Magistratura no se habló ayer o antes de los audios del Consejo de la Magistratura se hablaba desde el momento que fueron nombrados usted y yo porque el resto del Perú no entendía nada gracias a estos audios y a todo el mundo sabe para qué sirve y dónde queda antes nadie sabía qué cosa era nosotros invitamos a todo el IBL acá que explicaban siete veces y yo se lo demuestro de una manera muy simple en las encuestas que están saliendo curiosamente el Consejo de la Magistratura que es la madre del cordero de todos estos problemas sale con un nivel de aceptación mayor que el que tenemos nosotros pues que la gente no la conoce todavía demasiado ayúdenos a que eso no no si nosotros ya no sabíamos más que hacer una última pregunta se nos hace tarde bueno ¿qué piensa del audio del juez San Martín? bueno sí lo plantea hace un momento bueno yo conocí de esta intervención del señor San Martín en un audio el mismo día en que este se hacía público por expresión directa del señor San Martín quien además me comentó las circunstancias particulares el contexto que llevaron a su actuación como interlocutor en este diario lo que yo le manifesté y lo que he manifestado en todos estos casos es que la política institucional desarrollada por mi despacho es que toda persona de cualquier nivel que sea parte de un audio tiene la obligación de hacer frente a la explicación social del contexto de las circunstancias del porqué de su conversación y eso lo mantenemos y el señor San Martín lo que hizo fue cumplir con esa directiva hizo su manifiesto su descargo se presentó ante la sala plena la sala plena decidió que pase a comité de ética de por ende lo que él ha realizado está en la línea de lo que nosotros hemos tratado como que debe ser que puedan derivarse más situaciones ya no está obviamente en el canal de la corte suprema bueno doctor le deseo mucha suerte porque su suerte es la del sistema así que espero que las cosas cambien para bien cambian rápido cambian muy rápido porque de verdad que el pueblo espera hace años una reforma del poder judicial y yo desde que estoy en la facultad de derecho en la católica escucho la reforma del poder judicial o sea todos los que hemos estado vinculados al mundo del derecho hemos escuchado de varias reformas del poder judicial todas terminan en un conjunto de buenos documentos y a veces de buenas intenciones y algunos cambios pero al final de cuentas como le dije al principio hemos cambiado muchas normas pero no hemos cambiado a las personas y la calidad de los jueces discúlpeme ha empeorado porque el consejo ha escogido peor entonces la calidad cada vez es peor por eso tenemos una estrategia también diseñada allí nosotros consideramos que si bien el problema y el objetivo nacional es cambiar al consejo nacional de la magistratura la propuesta del poder judicial hecha pública incluso antes que la presidencial señala la necesidad de reformar también la academia de la magistratura la academia de la magistratura tiene que ser la vía de acceso a los concursos esto significa que como era la ESAN en sus momentos iniciales o como es la academia diplomática sea una escuela de posgrado donde los egresados de las universidades que sienten vocación por el servicio a la administración de justicia como fiscales como jueces incluso hasta como procuradores pues ingresen a ese sistema con una selección propia cumplan el periodo de formación que no solo será técnica sino de los valores éticos propios del ejercicio de un cargo tan significativo y de una función tan importante para la democracia y que los mejores es decir en línea de cuadro de méritos son los que afronten los concursos eso nos permitirá que el consejo de la magistratura tenga ya no a cualquiera frente a la expectativa de ser nuevo magistrado sino a los que ya tienen una constancia una acreditación de ser competentes y que allí entre ellos elija por ende no es solo cambiar el consejo de la magistratura hay que cambiar la academia además le digo una cosa la carrera tiene que ser atractiva no solamente económicamente nadie se quiere meter a un sitio corrupto entonces fíjese usted que enseña en varias universidades los mejores alumnos de las mejores universidades del Perú no quieren ir al sistema de justicia y no quieren ir no porque no tengan vocación sino porque estarían espantados de tener que convivir con un sistema donde todo el mundo sabe lo que pasa y no se puede hacer nada yo recuerdo como un episodio tal vez histórico y disculpen que hable tal vez en primera persona el único momento en la historia que yo conozco llevó a que jóvenes en las calles en las universidades expresasen que querían ser jueces fue cuando tuvimos el juzgamiento de un expresidente de la república luego de eso no solo subimos en este a cifra histórica en estima social sino que los jóvenes y eso me consta en diferentes espacios querían ser jueces así que eso podemos y debemos recuperarlo eso fue hace 10 años doctor así es pero yo creo que si pudimos si se pudo hacer eso que fuera un reconocimiento internacional que costó mucho trabajo pues eso es la tarea de hoy yo no no digo que yo la voy a hacer yo trataré de avanzar y desbrozar este duro camino para que quienes vengan puedan realmente construir sobre esos cimientos una administración de justicia que sin llegar al estándar que todos deseamos avance en reconocimiento social por ende mi última palabra es para volverle a invocar a la población que mire hoy las cosas que estamos haciendo que no son muchas pero que son importantes muchas gracias gracias doctor nosotros nos tenemos que despedir nos hemos pasado la hora nos hemos comido una pausa disculpen disculpen normalmente no tenemos al presidente del poder judicial disculpen yo sé que era importante para todos los que nos siguen en todo el país hay muchas cosas que se quedan y muchas cosas se quedan nos vemos mañana de todas maneras muy importante con un invitado muy también muy interesante en la noche les vamos a contar quién es en la noche les decimos quién es muy bien hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco Radio Santa Rosa llevándote buenas nuevas en tu vida ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculácer la mejor en tu vida Gracias.